Los dioses nos rogamos, tomamos lo que es nuestro. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. 30 segundos para los súbditos. ¿Y qué es el diastro? ¡Garga al máximo! ¡Que la tierra tiende con mi tormenta! ¡Garga al máximo! 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 ¡Vamos! ¡Garga que nos pruebe! ¡Garga al máximo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Láser de ultra descarga! ¡Torbellino! ¡Suscríbete al canal! 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 La furia se acumula El fuego de este yate se acabará La furia se acumula 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 La furia se acumula